Hoy es viernes 23 de agosto de 24, comienzan a encenderse las luces aquí en la montaña mágica de Siloé. Seguimos con la elevación de cometas y con el inicio de la noche. Anochecer que vamos arrancando acá dentro del embalse de río Cañalejo y que concluiremos en otra parte de la comuna, quizás allá en el mirador del Museo Borrás de Siloé o en la diagonal 51 con novena. Bueno, en cualquier sitio vamos a terminar el anochecer, pero lo hemos arrancado aquí con la fiesta de las cometas, con este fuerte viento y ya ustedes comienzan a ver algunas luces que se van encendiendo en este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriera de Siloé. Siloé, Silite, Benyoto, Siloé, Visible en el Facebook. Hoy viernes 23 de agosto de 24, la tarde que se va yendo, la noche que va llegando, la estrella de Siloé ya está iluminando, la que nos da el pase para iniciar la nueva noche acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriera de Siloé. Ya ustedes pueden observar que se ven luces que se van encendiendo en el inicio de esta nueva noche acá en la ciudad de Cali y quisimos hacer este inicio de esta nueva noche con la simbología del viento y de las cometas que elevan las familias, los niños, los adolescentes, las señoras, hoy viernes 23 de agosto de 24. Así se elevan las cometas en Siloé, en este nuevo anochecer que arrancamos precisamente aquí dentro del embalse del río Caña Baralejo, con la bandera más alta y grande de Colombia, en la ciudad de Cali, que está ubicada en el mirado Yoma, Siloé. Y con las luces que poco a poco se van encendiendo, ya son las 6 y 5 de la tarde, de esto que va a ser la nueva noche de hoy viernes 23 de agosto de 2024. Este sí lo voy a decir en YouTube, sí lo voy a decir en el Facebook, y ya pasamos aquí para irnos hacia otra parte de la comuna y terminar este nuevo anochecer de hoy viernes 23 de agosto de 2024. Seguimos en este anochecer acá en la ciudad de Cali, ya vamos rumbo a otra parte, quizás al Museo Bolívar de Siloé, para concluir este anochecer de hoy viernes 23 de agosto de 2024. Pues, íbamos rumbo a quizás el museo, otra parte de la comuna 20, para concluir este anochecer de hoy viernes 23 de agosto de 2024, cuando la tarde se ha ido y le ha dado paso a esta nueva noche desde el embalse del río Caña Baralejo. Sí lo voy a decir en YouTube, sí lo voy a decir en el Facebook. Bueno, continuamos en este anochecer acá en la ciudad de Cali, pero precisamente en Siloé. Anochecer que arrancamos allá en el embalse del río Caña Baralejo, y continuamos acá en la calle Novena Oeste, número 5018. ¿Qué va, paisa? Los bomberos bañándose acá en la calle. Sí lo voy a decir en YouTube, sí lo voy a decir en el Facebook. Estamos cerrando un nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriera de Siloé. Repetimos, hoy es viernes 23 de agosto de 2024, con la tarde que se fue y la noche que llegó. En el nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, pero precisamente en la ciudad de Cali lo dejamos con los bomberos, que acaban de bañar los bomberos allí. En una nueva noche acá en la ciudad de Cali, pero precisamente en la barriera de Siloé. Anochecer que arrancamos allá, bien, en el embalse del río Caña Baralejo. Ya se van los bomberos después de haberse lavado ahí. En una nueva noche acá en la ciudad de Cali, pero precisamente en la barriera de Siloé. Cuídense mucho, nos vemos mañana sábado 24 de agosto de 2024, con más videos para todos ustedes. Anochecer que arrancamos en el embalse del Caña Baralejo cuando estaba de día, cuando apenas estaban iniciando la noche y lo estamos concluyendo ya aquí porque la tarde ya se ha ido y de dónde pasa la noche. Esta noche, este viernes 23 de agosto de 2024, la tarde que se fue y la noche que llegó acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriera de Siloé. Chao, chao, nos vemos mañana, pero en caso de que llueva y se aprecia el bonito de riesgo físico, haremos un informe especial para todos ustedes.